Y acompañándola, la invitación que nos cruzaron, somos vecinos, estamos pegados, siempre decimos que nos une una calle, y bueno, en este caso, bueno, acompañando a la nueva intendenta, que bueno, que está haciendo con las cosas como preveíamos, bien, y bueno, esto está bueno, ¿no? Así que, con poder salir un poquitito, porque a veces los intendentes por ahí tenemos una tarea mucho más ardua, más en una ciudad industrial como la nuestra, pero bueno, el horario que eligió es el ideal para que uno deja de trabajar y poder venir a compartir un ratito con amigos, porque la verdad que está lleno de conocidos, y lo lindo, ¿no? Que es apuntado a toda la familia de Aldao, que bueno, que uno aprecia también, ¿no? Porque convivimos con nuestros vecinos, con Timbúes, con San Lorenzo. Yo siempre digo que nos une un arroyo, o nos une una calle, no nos divide una calle o un arroyo, así que, y está bueno que se cursen estas invitaciones y que se pueda venir, porque uno también intenta que cuando hace algo, en los hechos culturales, que también nos visiten, ¿no? Y está bueno. Aprovechar la oportunidad para destacar el compromiso de las empresas con la comunidad, empresas que colaboraron, para que, bueno, este club pueda tener, y la localidad de Aldao pueda tener una pileta para sus chicos, que como bien decía la Presidenta Comunal en una charla, todos tienen piletas en su casa, pero no es lo mismo la pileta de club, donde es un lugar de encuentro, de espacio, para poder compartir entre los niños, jóvenes y adolescentes que tiene esta localidad. En Aldao venimos trabajando hace mucho tiempo en ver cómo podíamos lograr la conducción de la comuna, que se logró en esta oportunidad para integrar a toda la comunidad. A veces parece increíble que un pueblo tan chico estaba tan dividido. Son muy pocas las familias que viven acá, y no se entendía cómo no podían interactuar entre el gobierno local y la cooperadora escolar, el club deportivo. Así que, bueno, la primera etapa fue esa, poder lograr que haya un representante de nuestro partido, al frente del gobierno, que trabaje con la comunidad de Aldao, y entre todo buscando cómo logramos el crecimiento de una localidad que tiene mucho futuro, porque está muy cerca de los grandes centros urbanos, los centros urbanos están ya colapsados de espacios, no hay lugar, y este es un lugar, la verdad, que privilegiado para buscar tranquilidad y cercanía con Rosario, con San Lorenzo, Puerto Colón, San Martín. Es gratificante, digamos, participar, acompañando primero a Claudia, digamos, en sus primeros momentos de gestión, pero haciéndolo en un hermoso momento, en esta inauguración de una pileta, con la importancia que tiene para un club y para una comunidad, tener una pileta de natación a la que puedan acceder todos, a la que puedan disfrutar toda la comunidad en su conjunto. Realmente es un orgullo, sabemos lo que cuesta, sabemos el esfuerzo que eso significa de las autoridades y de toda la comunidad, así que estamos contentos por eso. Muchas veces cuando la inversión es tan grande, si no tenés el acompañamiento de, en este caso, o el Estado provincial o una empresa privada que te ayude, y hasta que te subsidie, como nos comentaban, es muy difícil para una comuna o para un club tan chico hacer un esfuerzo tan grande, en este caso una pileta de natación, que vemos que quedó muy hermosa.